Marcelo, pues en realidad el mundial de Qatar está solo días, ya estamos muy cerca y como sabes las selecciones de Estados Unidos de México son las que nos interesan y llegan como que entre mucha duda, hay mucha todavía esa cuestión de que todavía no están las selecciones que queremos ¿Quién crees tú que tiene las mejores posibilidades de avanzar? ¿Cómo ves a ambas selecciones así? No tiene que ser muy profundo pero de arriba, ¿cómo ves ambas? No, mira todos están preocupados porque lo que pasó contra Japón y a Rabia Saudita y mira, va a pasar el equipo no siempre va a jugar un buen partido, se notó el otro día tácticamente, se le faltó poquitito, técnicamente cuando Japón le puso un poquito de presión, el equipo tuvo problemas saliendo de atrás So, mira hace que un año atrás, ocho meses atrás nadie estaba preocupado de la selección de Estados Unidos porque ganaron la Copa Naciones ganaron la Copa de Oro llegaron al Mundial que era un fracaso que nos llegamos en 2018 con Bruce Serena So, ahora que estamos llegando cerca al Mundial el pánico empieza ¿sabes? y tienes que acordar que muchos de esos muchachos no jugaron por dos semanas no se excusan no se excusan pero también no estaba Musa no estaba Zach Steffen todavía están buscando un central que va a jugar ahí no estaba Anthony Robinson no estaba Tim Weah So, había unos cuantos jugadores que son jugadores impacto en ese tipo que ese equipo que no estaban So, vamos a ver yo pienso que todavía va a ser complicado va a ser complicado porque todavía estamos hablando de un 9 ¿quién va a ser el 9? ¿quién no va? So, lo que me preocupa más que nada que en el último partido ahora van a ir 40 y me parece 40 días antes de que llegan al Mundial que no van a estar juntos van a estar juntos por casi una semana porque todas las ligas terminan casi 10 días antes del Mundial eso va a ser un problema más grande para nosotros también pero la cosa importante es que lo tenemos que dar positivo ¿no? ¿te acuerdas? que los jugadores ya tienen equipos están buscando equipos más grandes el técnico se la va a jugar en este Mundial porque no saben si va a regresar escuchamos rumores que él quiere ser técnico en Europa so, él se la va a tener que jugar va a tener que jugar bien el equipo va a tener que en unos partidos salir del grupo para tener chance de ir a Europa so, hay muchas cosas que van a pasar en los próximos 40 días que van a ser interesantes pero lo que me preocupa es que tácticamente una vez se tiene que cambiar el estilo como vas a jugar porque los jugadores que tenés una vez no puedes jugar el sistema que vos querés porque no tenés los jugadores y eso yo pienso lo están pensando ahora que pueden ser que van a tener que cambiar tácticamente como jugaron porque la verdad en esos dos partidos no se vieron bien y después de los dos equipos mira los dos equipos México y Estados Unidos complicado los grupos los dos están pasando un momento que no es muy bueno que nosotros queremos decir pero siempre de una manera o la otra México encuentra manera de salir del grupo eso es lo que siempre no llega al quinto partido pero sale el grupo y Estados Unidos hace un mundial que no va en 2018 todos los ojos van a estar en Estados Unidos México en Canadá porque el próximo mundial nosotros lo tenemos acá cuando se habla de Estados Unidos en los mundiales lo primero históricamente lo primero que se viene a la mente es el 94 pero a mi parecer y creo que muchos olvidan que lo más destacado por lo menos para mí fue volver a un mundial después de 40 años y sin tener una liga profesional que fue para llegar a Italia en el 90 entonces ¿cuál fue para ti Marcelo ese momento clave para el fútbol de Estados Unidos? Mira llegando al mundial en el 90 para nosotros es especial para todos nosotros porque era un grupo joven un equipo que nunca jugó en un mundial nosotros teníamos sueño como jugadores a representar Estados Unidos en un mundial llegamos a ese mundial y éramos niños niños porque nosotros vimos el mundial en la televisión nosotros pensamos y creemos que nosotros sabíamos lo que era el mundial el torneo más grande del mundo y cuando llegamos ahí la lesión que nosotros aprendimos tan rápido en el primer partido que no era otro partido no era algo normal nosotros salimos y yo estaba en el banco y mirando como salió el equipo de nosotros salimos con un poquito de confianza un poquito nervioso también porque el primer mundial pero nunca nunca jugamos un partido con tan rapidez como te cerraban como muy bien la pelota era sorpresa para todos nosotros lo que era el mundial nosotros entramos en ese mundial niños y salimos salimos no adultos pero aprendimos mucho y lo preparó porque lo iba a pasar lo que iba a pasar en 94 pero esas lesiones eran importantísimas como este equipo creció de 90 a 94 se notó que ese mundial para nosotros abrió los ojos de mucha gente en el mundo porque lo que pasó contra Italia casi la empatamos erraron penal nosotros jugamos más o menos bien ese día todos pensaron que mira nos perdimos primer partido jugando contra Italia en casa y iba a ser una partida 5-6 a 0 se iba a divertir Italia y nosotros como americanos corrimos luchamos por 90 minutos y salimos 1-0 perdimos pero abrió muchos ojos en el mundo del equipo de Estados Unidos Marcelo quiero hacer un paréntesis sabemos que ahora estás como analista deportivo y todo lo demás vas a estar trabajando para tu DN en México cuéntanos un poquito acerca de cómo va a ser y cuál va a ser tu labor durante el mundial en tu DN en México no mira vas a tener que preguntar a Mel yo no sé me dijeron el otro día que eso me parece 4 o 5 mundiales después que me retiré que me toca hacer como analista en la radio en la televisión la verdad mira me llamaron el otro día me dijeron que el 15 de noviembre por ahí quieren que vaya mundial vamos a hacer un programa del equipo de Estados Unidos cada día una hora y eso es lo que me dijeron no sé si voy a cubrir partidos todavía no me dijeron eso todavía esas noticias todavía no me salieron pero contentísimo que me van a dar otra chance para trabajar en el mundial porque como jugador quieres jugar en el mundial y como analista quieres trabajar en el mundial eso es un honor que me eligieron otra vez para que trabaje los partidos de Estados Unidos y otros partidos no sé y otros programas vamos a ver la verdad yo pienso que me quedo ahí 2 o 3 semanas cuando el equipo de Estados Unidos sale puede ser que me mueven al equipo de Canadá o me van a mover al equipo de México para hablar pero no sé todavía pero contentísimo que me van a dar oportunidad para hacer otro mundial entonces te vamos a ver allá porque yo también si Dios quiere voy a viajar precisamente en esos días entonces vamos a saludarte en vivo Marcelo tu generación abrió el camino en realidad y marcó esa base para lo que es el fútbol de Estados Unidos ahora te gusta a donde ha llegado el fútbol de Estados Unidos hoy y me refiero a la MLS a todo lo que vemos ahora no mira eso era un proceso ¿no? cuando nosotros empezamos 90 casi todos nosotros estamos en la escuela universidad no jugamos profesional cuando llegamos a 94 ya empezamos a ver lo que lo que iba a ser el futuro en este país es que teníamos chance y la verdad los ojos me parecen más que nada se abrió después del mundial de 94 porque como la gente se metió en el fútbol acá en Estados Unidos con el equipo de Estados Unidos con todos los otros equipos ahí se notó que el fútbol tenía chance de crecer y después empezamos la MLS yo me acuerdo los primeros días de MLS cuando me sacaron de México me vinieron a dar contrato en México porque estaba jugando en León y me dijeron que teníamos que dar contrato por tres años porque esa es la lana que tenía nada más para esta liga no saben no pensaban y no sabían si esta liga tenía futuros más de tres años entonces nosotros mira con esa con esa chance salimos yo me fui de México para venir a Estados Unidos y ayudar a esta liga y la verdad era un poquito nervioso porque no sabíamos si íbamos si íbamos a tener éxito acá en Estados Unidos con el fútbol el primer año pasó se notó que había poquitito a la gente le gustó y cada año está mejorando había unos años que no era tan bueno la liga el fútbol no era bueno pero imagínate después de que 20 estamos que 26 años 27 años por ahí me parece que estamos tenemos estadios de fútbol casi todos los equipos todos los equipos menos dos o tres tienen estadios propios para fútbol nada más cuando nosotros empezamos jugamos en el Rose Bowl jugamos en en Medlife Stadium que era el Old Giant Stadium jugando en estadios que aguantaban me parece 70 mil personas y nosotros traemos 20 15 so mira ya estamos hablando de 27 años de una liga que está creciendo todos los días que hay gente que quiere comprar franquicias hay estados que quieren franquicias en su en su estadio en su ciudad so ahí se nota cuánto el fútbol creció y nosotros ahora mira como la cosa cuando nosotros empezamos que nosotros queríamos ayudar empezar una liga donde nuestros niños iban a llevar sus hijos a ver un partido de fútbol y yo pienso con los Alexi Lallases con Eric Wijnald Dota Ramos John Harkes todos esos jugadores que jugaron el mundial de 94 que regresaron Kobe Jones y se quedaron en Major League Soccer podemos decir que estamos contentísimo adónde está esta liga cómo está creciendo y ojalá mejorando todos los días va a ser una liga competitiva en los próximos 10 años puede ser ojalá una de las mejores ligas en el mundo no te voy a decir que va a ser la mejor arriba de EPL pero si estamos los primeros 5 yo pienso que hicimos buen trabajo porque muchas de estas ligas ya tienen 100 años 75 años nosotros tenemos 26 y mira dónde estamos ya estamos creciendo estamos mejorando como un país de fútbol y despacito vamos a llegar o no tenemos que llegar no sé si voy a estar vivo en esta época pero vamos a ver lo que pasa vamos a estar ahí vamos a estar ahí como sabemos eres descendiente argentino también debutaste en la selección en 1988 ¿cómo viviste ese primer llamado? ¿cómo reaccionó tu familia? me imagino que en algún momento te dijeron busca la selección argentina no sé ¿cómo fue ese momento cuando sabes que vas a llegar a la selección de Estados Unidos y ¿cómo reaccionó tu familia? ¿cómo reaccionaron tus padres? mira siendo americano argentino en 87 fue en el mundial juvenil en Chile en Antofagasta con el equipo de Estados Unidos cuando terminamos ese mundial me llamó perdón llamó a mi papá porque no tenemos celulares en esa época tenemos los teléfonos ahí de casa ¿sabes? la federación me parece que llamó y me invitó y me mandaron una carta me invitaron a un entrenamiento con el primer equipo me quedé sorprendido y no era el primer equipo era el equipo B de la selección de Estados Unidos porque en esa época el grupo que recién no entró al mundial de 86 estaban buscando jugadores nuevos trajeron un segundo equipo y me acuerdo pensando la selección B vamos a Guatemala a jugar un partido y la verdad nervioso porque había jugadores ahí que tenían más experiencia que ya estaban jugando en escuelas más grandes que yo fui a San Diego State y otros jugadores que estaban jugando en Virginia North Carolina North Carolina State los mejores equipos universitarios en Estados Unidos mira no fue el primer partido fue el segundo partido fue más o menos bien yo pensé hicieron tres cuatro viajes más y la verdad complicado en esa época porque no sabía dónde equipo B tengo chance de ir a la A no tengo chance pero me acuerdo más que nada contento pero poquito perdido porque no sabía yo sé lo que era los sub 20 conocía los técnicos lo que nosotros como entrenamos como si nos cosa cuando me invitaron la verdad contentísimo y y por ahí mira ahí empezó mi carrera pero empezó más que nada en los sub 20 porque con los 20 cuando fui a Argentina fui después de mundial fui a Argentina con mi familia entrené con Chacarita y la primera vez que yo entreno con un equipo profesional yo siempre estaba en la universidad de San Diego este era diferente no era en esa época no era fútbol fútbol nosotros vivimos fútbol cinco meses al año y después no había más después después de eso mi papá eso es la historia que mi papá me dijo que alguien los llamó de la federación de Argentina a ver si yo era argentino americano y le dijeron que sí pero ya jugó para selección pero llamaron que estaban interesados porque encontraron que yo era argentino y ahí empezó mi carrera me llamaron al equipo nacional B me llamaron a la E me quedé con la selección de 88 hasta que me retiré que era 2000 me parece que me retiré en 2000 antes del mundial de 2002 y ahí empezó mi carrera y terminó mi carrera y la verdad contentísimo que tuvo chance de jugar en todos los niveles fue en México fue en Grecia fue acá en MLS so mira contentísimo la carrera que tuve y ojalá mi mamá y mi papá estaban contentos con la carrera que tuve también pero ellos cómo lo tomaron cuando tú decidiste que ibas a hacer para Estados Unidos hubo algún no sé me gustaría si Argentina vino antes del mundial de los U-20 la verdad lo tienen que pensar todos dicen no yo iba a jugar para Estados Unidos pero siendo argentino viendo Argentina jugar en todos los mundiales de niño como mi papá mi papá mi papá jugó en Argentina mi mamá le encanta boca mi papá es de River so mira no sé la verdad si vinieron antes del mundial a lo mejor voy a entrenar a ver lo que pasa pero mira esa opción no vino hasta que después de los U-20 del mundial de Chile después de eso vino esa opción pero me parece en esa época ya era muy tarde pero eso pero mi mamá y mi papá como siempre vos tienes que elegir vos tienes que estar contento a donde vos quieres jugar y lo mismo que me dijeron antes que a donde vas a jugar y tener una carrera más larga acá o acá tienes que ver siempre esa opción a donde ves un futuro más grande porque una vez muchachos toman ese contrato por un año por la lana grande y después de ese año no tienen equipo yo elegí mi carrera jugar a donde estaba contento no era la plata que yo quería siempre pero yo estaba feliz a donde estaba jugaba con la selección de Estados Unidos con los Colorado Foxes con León que me encantó estaba contento en Grecia pero no siempre mira cuando jugaba Argentina y Estados Unidos mi papá siempre para el equipo de Estados Unidos pero cuando su hijo no jugaba para Estados Unidos iba a Argentina es normal alguna vez enfrentaste a la Argentina con la selección sí sí me parece dos veces dos veces en me parece que era Stanford por ahí en California que perdimos uno a cero y después me tocó tres veces me tocó jugar en en la Copa América que le ganamos tres a cero y después me parece que le jugamos también en la Radio Saudita en un torneo y también jugué en un partido de estrella contra Argentina y hizo cuatro veces cuatro veces ¿qué pasaba por tu mente? ¿cómo te sentías? ¿o era algo neutral? ¿pasaba algo en particular? ¿pensabas en algo en particular? no la verdad mira siempre cuando jugabas contra el equipo de Argentina nervioso porque tengo los jugadores que tenía tenía mi ídolo que yo seguía Ruggeri la verdad mira nervioso más que nada y quería estar seguro que jugué bien porque ellos sabían porque el partido de estrella jugaba en Argentina y toda la gente ya me conocía siendo argentino americano americano argentino quería jugar bien para que ellos vean que que no que se perdieron tenía chance todavía para jugar un nivel alto que yo elegí a jugar para Estados Unidos que no me dieron chance con Argentina y también tuve chance mira tuve chance de ir a Boca después de después de la Copa América Boca me quería comprar y decidí quedarme en León porque estaba contento en México pero había opciones para regresar a Argentina pero elegí Liga MX la representación latina en la selección de Estados Unidos siempre ha sido muy importante y pues ya vemos por qué a través de todos estos años y para este mundial pues van a ver más latinos también en la selección como ha sido históricamente que representan o que han representado los latinos en la selección de Estados Unidos no mira nosotros representamos jugadores que mi papá lo tenía en la sangre mi papá de niño empezó había Tab Ramos Uruguayo que lo mismo nosotros nacimos con el fútbol en la sangre yo de niño no sabía nada más que fútbol porque mi papá siempre jugaba los fines de semana nosotros sabíamos que jugó profesional le dio opciones de jugar otros deportes pero siempre el fútbol era el número uno nosotros nosotros representamos algo que no había mucho gente que que tenía esa pasión porque había mucha gente que y si miras el equipo de Estados Unidos de 90 Tab Ramos yo Peter Vermes es de Hungría quien más estaba había unos cuantos jugadores que tenían pas John Harks el papá escoceso nosotros teníamos esa second generation de fútbol en la sangre y nosotros como latinos teníamos que representar muchas cosas y eso es lo que nosotros queríamos hacer queríamos representar Estados Unidos el diversity que nosotros tenemos en este país y eso es la cosa importantísima para nosotros el fútbol era secundario pero nosotros como latinos teníamos que representar nuestros países los parientes de nosotros que dieron esa chance para que nosotros jugamos en este nivel y también que como dijimos antes que la mezcla de los jugadores como los llevamos juntos uno de los mejores grupos en mi vida que tuve de 90 a 94 con esos muchachos americanos de todas partes de Estados Unidos del mundo era algo especial hacia nosotros mencionar a Marcelo Balboa cuando se dice el nombre de Marcelo Balboa es recordarte como capitán de la selección el espectacular gol de chilena que no le pudiste hacer a Colombia pero pero pocos realmente quizás saben o recuerdan que casi no estuviste en el mundial del 94 y pasaste por un momento muy difícil y hubo un personaje muy importante yo vi que hablaste y es algo que te pone y me disculpo antemano hablar porque sé que para ti es muy emotivo hablar de este personaje pero creo que es justo que también lo digas en español que lo hables en español Francisco Clavijo que fue una persona que te ayudó en un momento muy difícil de tu carrera cuéntanos un poquito acerca de él y de lo que significó para ti poder seguir y estar presente en el 94 no mira era casi dos mundiales me lastimé en 90 antes del mundial en un mes antes del mundial regresé a jugar la selección por eso estaba en el banco el primer partido era titular pero un ligamento en la pierna y después 93 94 mira como niños tenemos el sueño de jugar un mundial no jugar un mundial es algo especial pero jugar un mundial en tu país adelante de tu gente de tus parientes de todos tus amigos es algo que no hay muchos jugadores que pueden decir que hicieron mira jugando en un partido contra me parece que era Islandia me parece que era en Orange Coast College casi a las 7 y 20 ahí en un partido tenía micrófono tenía la cámara tenía todo de ABC y pisé medio raro moviendo lateral me estaba moviendo un lado al otro lado y pisé medio raro y sentí un pop pero un ruido horrible estaba en la cámara todavía lo tengo grabado y mira nunca en mi vida sentí tanto dolor en mi pierna estaba como quemaba mi pierna el doctor viene después de 5 minutos me paro salgo de la cancha voy al usuario y el doctor me dice no, no, no tranquilo cuando estaba en la cancha tranquilo vamos a ver cuando llegamos al usuario cuando entro me dice el ligamento cruzado ya no puede jugar so tiene que tener surgery mañana o en dos días y vamos a ver tenía me parece 9 10 meses 10 11 meses antes del mundial so la motivación que yo tenía que un día escuché a un técnico hablar que me quería sacar de la selección de Estados Unidos porque no iba a estar listo para jugar en un mundial y si estaba listo no iba a ser un jugador impacto esa motivación ahí más que nada me agarró y también mira el entrenador Rudy Rudowski todos los días trabajaba con él Fernando Clavijo que yo no llego al mundial sin él bien fácil así porque todos los días había una época la primera 3-4 semanas que me puso que no quería salir de la cama más de nada depresión no quería salir de la cama me tiraba todos los días ahí y después de 2-3 semanas Fernando vino a mi cuarto y me dijo unas palabras que no puedo decir híjole bla bla me dio con todo y dice yo no voy al mundial sin ti salí de la cama ahora y vamos a entrenar me sacó de la cama y después de eso todos los días todos los días entrenaba en la mañana en la bicicleta casi 2 horas los muchachos entrenando yo en el pasto con la bicicleta pero andando en la bicicleta por alrededor de la cancha volví a la tarde y lo mismo hacía lo mismo cuando estaba entrenando hacía mis pesas el doctor dice que me iba a llevar un año y te digo no llego sin él sin Fernando y sin Rudy Braski no llego porque ellos todos los días todos los días cuando tenía días buenos malos ellos estaban ahí para mí y mira un día ahí tranquilo el doctor me dice ya son 6 meses y me dijo vos estás listo listo para qué para entrenar como me dijiste un año 10 meses pues no mañana puedes salir a entrenar y ahí empecé todos los días me llevo casi 10 meses frustrado más que nada frustrado porque estaba listo para jugar un partido y Borra no me jugaba si no no tienes que jugar tranquilo tranquilo y eso es la palabra siempre tranquilo Borra me acuerdo que estábamos ahí después fueron a Seattle a jugar un partido no me llevó porque era pasto artificial y más que nada yo pensé acá mira llego al mundial pero no voy a jugar y si no juego no quiero al mundial así como yo pensaba en esa época para qué voy a ir a sentar en el banco lo puedo ver de la televisión si no voy a jugar en el mundial yo quería jugar yo quería jugar al mundial y un día Borra vino pero tranquilo no cómo te sentís bien bueno yo pienso que estás listo yo pienso que mira vas a ir al mundial pero tranquilo así yo me quedé perfecto y no sabía que iba a empezar el mundial hasta el día anterior Borra hizo una cosa una cosa para motivación para todo el grupo lo llevó al estadio y pusieron un video en el Big Jumbotron lo pusieron ahí y después de eso estamos ahí hablando y Borra vino justo el brazo y me dice estás listo mañana vas a empezar ahí estaba y empecé a llorar porque ya 10 meses 10 meses de entrenando pensando que iba perder el sueño de jugar el mundial en casa ahí estaba después de eso le di con todo salí del mundial del mejor jugador del equipo de Estados Unidos me fui a jugar a Grecia fui a México pero un tiempo muy pero muy difícil físicamente y mentalmente lo que pasó experiencia ojalá que no le pase a nadie porque el el rollercoaster que tienes de emociones pensando que tu carrera puede ser que termine ahí porque jugando en el mundial es es una cosa especial que no hay muchos jugadores que pueden jugar cuando estás ahí con tus amigos que ya sufrieron cuatro años sufrimos cuatro años jugando sacrificio dos veces al día viviendo juntos sin sus familias sin sus familias en Mission Viejo en apartamentos para que nosotros tuvimos chance para jugar y hacer un papel bueno en ese mundial porque la presión que nosotros teníamos en ese mundial para hacer un buen papel para salir del grupo tocándole jugar contra Colombia el equipo número uno del mundo del mundo en esa época y le ganamos ese día mira una experiencia que pasa el amor una vez en tu vida tuve esa suerte que lo sufrí con 22 amigos es lo único que puedo decir de verdad Marcelo pues para mí es es un honor es un privilegio tenerte y hablar contigo y de verdad que quiero agradecer muchísimo este tiempo este espacio que nos has dado y sabemos y sabemos y sentimos eso que tú sientes y ojalá los jugadores de ahora lo sientan porque se perdió un poco de ese sentimiento se perdió ahora es muy marketing muy comercial el fútbol la camiseta ya no se suda ahora es tengo que verme bien porque no se suda la oportunidad que estos muchachos tienen nosotros nunca tuvimos mira cuántos estos muchachos están jugando en Inglaterra en el IPO cuántos jugadores están jugando en Alemania en Italia en la la mejores tres ligas del mundo cuando hablamos de España también cuatro y casi todos los titulares en este equipo están jugando en esos equipos grandes nosotros nunca tuvimos opción porque ninguno de esos equipos querían un americano so las puertas se abrieron poquito por poquito y yo pienso que una vez este grupo es tan joven que ellos entienden lo que es jugar para la selección de Estados Unidos pero no lo van a sentir hasta que llegan al mundial nosotros no lo sentimos un honor ponerte esa placer de Estados Unidos y sé que yo juego para mi país yo voy a jugar para mi nación pero no lo sentís hasta llegas al mundial cuando llegas al mundial esa sensación de que es otro partido no está alguien dijo el otro día que es como un Champions League es otro partido nosotros somos un partido grande no juegas un partido grande pero el mundial es el más destacado para una nación para un país preguntarle a los brasileños los argentinos los alemán los francés eso van a sentir esa presión que todavía no saben lo que es esta que pisan en la cancha y cuando van a pisar en la cancha ese día 11 jugadores 11 jugadores probablemente van a mover puede ser 11 jugadores que nunca jugaron en el mundial que van a jugar su primer partido su primera experiencia en un mundial menos Jeter como te calmas los nervios mentalmente como andas hay unas cuantas cosas que van a pasar y vamos a ver vamos a ver como actúa este equipo porque no es lo mismo de jugar un partido del EPL no es un partido de Bundesliga sabe eso esa va a ser la duda más grande si se pueden mantener el control de un equipo con esa presión Marcelo ya por último dame tu pronóstico para quien va a ganar el mundial oh eso mira eso es complicado porque si ves los equipos que tienes tienes que decir ahora si vamos a elegir un favorito tiene que ser Brasil y es difícil decir porque soy argentino mi papá se va a enojar conmigo pero como como está jugando hay unos cuantos equipos que van a tener chance mira como Argentina juego Francia es otro equipo si se aprende y es un equipo que puede ser peligroso Alemania Inglaterra es otro equipo que va a ser favorito me parece que más que nada te va a tocar cuando salís del fase del grupo quien te toca sabes y te va a tocar un equipo más o menos pero por ahora tienes que decir los brasileros Francia y Inglaterra tienen que ser los favoritos en este momento para ganar el mundial o sea que no ves a Argentina llegando lejos en el mundial no yo lo veo llegando lejos pero esto no es la la copa américa a donde le toca jugar esto es un mundial esto no te va a tocar jugar unos equipos en common ball te va a tocar jugar a lo mejor un un México que va a ser difícil en la segunda fase imagínate si es una España o si es una Inglaterra en la segunda sabes cuando salís del grupo mira en el mundial necesitas un poquito de suerte y suerte sale en el grupo quien te toca después del grupo por eso digo siempre tienes que hablar de dos o tres favoritos porque si no podemos hablar de cinco o seis y ahí pongo Argentina también pero si lo tenemos que bajar reducir a dos o tres yo pienso esos tres por ahora son los favoritos para ganar un mundial después de eso hay otros bélgicas otros que pueden salir y no sorprender porque tienen equipazos que tienen hay unos cuantos equipos que puede ser Argentina está en esa segunda categoría que puede decir que tiene chance pero vamos a ver una lesión te puede afectar todo es el problema más grande que todos tienen imagínate si Messi se lastima imagínate si Polisic o a lo mejor se lastima con Estados Unidos Neymar pero Neymar en Brasil tiene equipaz pero imagínate tu líder que se lastima no puede jugar hay unas cuantas cosas que puede afectar a un equipo pero esos tres para mí mira Francia sin Mbappé Francia por eso digo vamos a ver vamos a ver ojalá que va a ser un buen mundial que todos lo vamos a divertir y mira la verdad ojalá que en este mundial gane un equipo que nunca ganó nunca ganó para ver cómo van a celebrar su país ojalá mira no sé lo que va a pasar pero vamos a ver lo vamos a divertir porque casi 34 días lo vamos a divertir no sé no sé no sé lo vamos a divertir